Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 8. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 4. Vamos por la tercera balota, es la número 7. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 5. 84.75 es el Chontico Millonario para hoy lunes 15 de abril de 2024. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente.